Buenas, aquí estamos con un rico consejo, cómo hacer una cama para el peque, para delante. Nosotros tenemos la cama atrás, que es de 1,90 por 1,40, pero quitamos la cama del peque porque se mueve muchísimo, tiene hormigas en el culo, entonces se mueve mucho. ¿Y qué hicimos? Un tablero de pino y otro tablero con unas bisagras de piano. Entonces lo que hacemos es, lo abrimos, esto es para delante y esto para otro lado. Tiene una cama de lado a lado y se apoya sobre este minuto. Ya vemos acá, esta madera. Al lado del frío hermano, en el lado de que vaya apoyado para acá. Ahora tenéis el lado del copiloto y el lado del piloto. La madera pegada al asiento del piloto ha apoyado el frío hermano y que esté inclinado hacia este lado, hacia el lado del copiloto. Veis, y ahora vamos a apoyar otra madera pegada. Ya está justo, es un tablero de 60. Y veis la figura, como entra justo aquí donde el volante. Veis, hay que no, justo no pilla el seguro. Ahora la otra puerta. Y aquí lo mismo. Voy a cerrar aquí. Apoyamos aquí justo, justo, justo. Los niños también pueden mincharlo como yo. Aquí veis que está justo que libra el seguro. El colchón sobra un poco, pero lo doblamos hacia arriba. Y vamos a saco a dormir. Y en este otro lado, veis que justo libra la madera, el seguro. Y aquí también, veis, va perfecto. Y aquí el duerme, el peque, se mete por aquí y duerme, vamos. Como un rey, ¿a que sí? Y nosotros también. En la cama, pero bueno. Importante. Qué lindo. Y ahora preparar para irnos a la capitana. O ahora no, de aquí un rato, pero vamos a disfrutar estas bella vista.